¿Qué es la precariedad? Tiene muchas dimensiones y involucra también las prácticas artistas, la noción misma de obra. Preparando las notas para esta charla, se me ocurrió un trabajo del artista afroamericano David Hammons, Selling Snowballs in New York. Es un trabajo del 83 que tiene mucho que ver con la precariedad. Hammons se mezcla con manteros en la calle en Nueva York, con los trabajadores más precarios, pobres, y que vende balas de nieve. Y me parece una buena metáfora, no solamente de la precariedad, sino también de la práctica artística en tiempos de precariedad. Quisiera empezar con un video, dos minutos, que voy a comentar después. Gracias. 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 No sé si alguien escuchó de San Precario, de esta invención que marcó varios años de organización de organización precaria en la ciudad de Milán, pero también en otras ciudades italianas y europeas. Un santo, San Precario, que tenía también su oración, que empezaba así, «Oh, San Precario, protector nuestro de los precarios de la tierra, danos hoy la maternidad pagada, protege a los dependientes de las cadenas comerciales, los ángeles de los locutorios». Y terminaba con estas palabras, «Ilumina la esperanza de los trabajadores en negro, dales alegría y gloria, por los siglos de los siglos, mayday, mayday». San Precario circuló bastante en el imaginario y no solamente en Italia. Y lo mismo pasó con otra figura muy interesante que apareció el año después, en 2005, siempre en Milán, «Serpi Canaro». Serpi Canaro es el anagrama de San Precario y apareció como una nueva productora en el campo de la moda. Y en los primeros días, los periódicos pensaron que era verdaderamente una nueva estilista emergente. Así que le hicieron entrevistas y ella tomó la ocasión de las entrevistas para denunciar las condiciones de trabajo en el sector de la moda, que, como me imagino saben, en Milán es muy importante. Dos figuras, dos iconos que marcaron una época, sobretodo en Italia, pero no solamente en Italia. La época de la Mayday Parade, una marcia que se hiciera cada año, en Milán, el primero de mayo, para organizar una alternativa a la marcha clásica tradicional de los sindicatos. El Mayday Parade era justamente una marcha de la multitud precaria. En 2004 empezó un proceso de europeización de la Mayday, se empezó a hablar de Euromeyday. Quizás podemos ver unos carteles de las marchas mientras que hablo. Los carteles son muy interesantes porque dan una idea también del estilo de comunicación que marcó aquella temporada de luchas y organización alrededor del tema de la precariedad. Por supuesto, San Precario y también Ser Picanaro han sido invenciones. Invenciones poderosas, lo repito, desde el punto de vista del imaginario. Pero yo diría, en un sentido más general, que en aquella época, en los primeros años 2000, se produjo una invención de la precariedad como concepto político. Lo que marca esta temporada es el hecho de que la precariedad no era simplemente denunciada desde el punto de vista de la vulnerabilidad que produce. La precariedad en aquella temporada era tomada como afirmación de un nuevo sujeto emergente, de sus deseos de transformación. De hecho, Italia jugó un papel importante en este proceso de invención conceptual que llevó la palabra precariedad a tomar nuevos significados en idiomas como alemán y inglés. Atrás de esta invención política del concepto de precariedad, había un debate muy importante en los años 90, adentro del llamado obrerismo italiano con gente como Paolo Virno y Toni Negri, sobre el llamado post-fordismo. Conceptos como trabajo inmaterial, trabajo afectivo, jugaron un papel muy importante también en la discusión sobre precariedad. En la primera década del nuevo siglo. ¿Qué es en general la precariedad? El concepto de precariedad, en su uso más común, hace hincapié en los procesos de desestructuración de los derechos ganados en largos ciclos de luchas obreras en la época del llamado fordismo. El concepto de precariedad subraya la multiplicación de las tipologías contractuales, la transferencia de riesgos y inseguridad a los trabajadores y las trabajadoras, la falta de garantías en el mercado del trabajo, y los consecuentes efectos de hiperexplotación, vinculados con la llamada flexibilidad, que es una palabra llave en el neoliberalismo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la flexibilidad misma tiene su historia, y esta historia es vinculada con luchas prácticas sociales, críticas de la disciplina fordista con la búsqueda de autorealización. Para decirlo rápido, en los años 70 la flexibilidad era una demanda de trabajadores y trabajadoras, sobre todo de los jóvenes trabajadores y trabajadoras. Se podría decir que esta palabra ha sido capturada por el capital y convertida en un factor llave de manejo del trabajo y de la sociedad. Creo que es importante subrayar que cuando hablamos de precariedad estamos enfrentados con un proceso, un proceso de precarización. Y si queremos hablar de precariado, siempre tenemos que plantearlo como un sujeto in the making, en formación. Bueno, como decía al principio, aún si la referencia originaria para el concepto de precariedad ha sido y sigue siendo el mundo del trabajo, desde el principio quedaba claro que uno de sus rasgos fundamentales era justamente el hecho de que precarios y precarias no tienen una identidad basada en sus ocupaciones laborales, lo que significa que desde el principio el concepto de precariedad tenía dimensiones que iban más allá de la sociología del trabajo, para decirlo rápido una vez más. La precariedad es, por supuesto, una condición estructural, pero en el mismo tiempo hay que mirarla como una condición existencial. Y este punto, la precariedad como condición existencial está aún más desarrollada en la reflexión feminista. Pienso, por ejemplo, al trabajo muy conocido de Judith Butler, al trabajo de Isabel Loray, pero pienso también en un trabajo muy importante que desarrolló en los primeros años 2000 un colectivo feminista de Madrid llamado Precarias a la Deriva. La reflexión feminista lee la precariedad como una dimensión ontológica de la vida y de los cuerpos, como una herida originaria, como una vulnerabilidad estructural, lo que lleva Judith Butler justamente a escribir que hay que distinguir entre la precariedad ontológica y la precariedad impuesta por el neoliberalismo. Es un tema que sigue siendo muy importante en la discusión feminista, mientras que, por otro lado, trabajos feministas subrayan la especificidad del trabajo femenino para entender la precariedad. Una participante en el trabajo de co-investigación impulsado por Precarias a la Deriva, dice, voy a citar a esta participante, por eso te digo que es muy importante enmarcar esta precariedad en todo un proceso de vida que tiene que ir paralelo. La precariedad es como un abismo, un abismo mecánico, un vivir día a día que no te permite llevar a cabo muchas cosas que te salen dentro, muchas inquietudes. La precariedad te restringe mucho y te asfixia un poco. Bueno, me interesaba citar a esta mujer, por un lado, porque hay que reconocer la importancia del trabajo que desarrolló el colectivo Precarias a la Deriva, por otro lado, porque me parece bastante potente esta imagen de un abismo mecánico. Sin embargo, quiero subrayar una vez más que la precariedad no es solamente una condición laboral y existencial. Por lo que concerne la condición laboral, en la discusión italiana, en el llamado obrerismo, ya en los años 80 se empezaba a hablar de precariedad. Pero con la aparición de San Precario, para decirlo otra vez rápido, el sentido de precariedad empezó a cambiar. Se presentó otro concepto de precariedad, lo que llamaba antes una invención política vinculada con un imaginario capaz de abrir espacios para nuevas luchas, formas de organización, experiencias de cuidado. De alguna manera, los precarios y las precarias en los primeros años 2000 se descubrieron como sujetos poderosos, como sujetos que tenían el poder de cambiar su vida. Así como se dan cuenta, yo avaloro mucho la invención política de que acabo de hablar. sin embargo, mi pregunta es si después de 20 años esta categoría política de precariedad, más allá de seguir teniendo una indudable potencia descriptiva, sigue funcionando políticamente. o si necesitamos trabajar hacia una nueva invención, si necesitamos buscar y producir las condiciones para una nueva invención. Así que es bajo esta perspectiva desde el punto de vista de esta pregunta, que quisiera destacar retrospectivamente algunos límites y problemas del concepto de precariedad que yo mismo sigo utilizando. y para mí uno de los límites es la vinculación muy estrecha entre precariedad y neoliberalismo. La idea de que la precariedad es algo que surge con el neoliberalismo. De todas maneras me gustaría empezar con algo personal. En los años 90 trabajaba mucho como activista, militante, con migrantes en Génova, la ciudad donde vivía. Y la condición migrante me parecía, nos parecía un ejemplo clarísimo de precarización del trabajo y de la vida. pero me acuerdo muy bien que hablando con un compañero de Senegal, una extraordinaria figura de dirigente de las luchas migrantes en aquellos años, él me decía que literalmente no entendía el significado de la palabra precariedad. ¿Por qué? me pareció cada vez más claro en los años siguientes que en su uso con respecto al trabajo y a la crisis del estado del bienestar, el concepto de precariedad se define como algo irregular, como algo excepcional frente a una supuesta norma entre comillas fordista o keynesiana. Es desde este punto de vista que la vinculación entre precariedad y neoliberalismo se define una supuesta norma fordista o keynesiana y la precariedad como excepción. En el discurso sindical sigue siendo esto el modo en que se habla de precariedad. pero es la experiencia de esta norma, la experiencia directa o indirecta a través de los padres por ejemplo que atribuye sentido concreto a la categoría de precariedad y mi amigo senegalés no tenía esta experiencia. el punto es que tampoco la tienen los y las jóvenes como Italia o España a pesar de cada esfuerzo reformador que se hace en España y no en Italia. la experiencia de estos y estas jóvenes está marcada por un pasaje de un trabajo a otro sin ninguna estabilidad en términos de derechos y garantías vinculadas con el trabajo. Bueno, mencioné este querido amigo senegalés pero mi objetivo no es plantear una crítica sencilla y un poco vulgar de la categoría de precariedad como categoría eurocéntrica. Mi objetivo es complicar la genealogía de la precariedad para entender mejor los desafíos que marcan nuestro presente. Hablaba antes de una norma fordista o keynesiana. El estado del bienestar como norma. más en general la idea que exista en el capitalismo un estándar, una relación de trabajo estándar ha sido muy importante en el desarrollo de las teorías críticas, más, no solamente de las teorías mainstream del mercado. Marx, Karl Marx, estaba convencido de que el capitalismo era justamente caracterizado por un estándar, lo que Marx llamaba el trabajo asalariado libre, ponía libre, entre comillas, pero estaba convencido de que capitalismo, desde el punto de vista de la organización, de las relaciones, del trabajo, significa trabajo asalariado libre. Bueno, esta idea, también compartida por Marx, ha sido criticada en las últimas décadas bajo distintas perspectivas teóricas y históricas. La llamada historia global del trabajo, Global Labor History, ha demostrado que la historia del capitalismo no está marcada por la generalización del trabajo asalariado, entre comillas, libre. Está marcada por una gran variedad de formas de captura y explotación del trabajo, incluyendo el trabajo asalariado adentro de un espectro que tiene como polaridades el trabajo esclavo y el trabajo formalmente independiente. La mayoría de estas formas de, entre comillas, captura del trabajo tienen rasgos muy precarios. y el colectivo de estos trabajadores y de estas trabajadoras sólo puede ser definido a través del concepto de multitud. multitud. Si tuvieron la ocasión de mirar las fotos tomadas por Sebastiao Salgado y compiladas en su trabajo workers, bueno, tienen una buena representación de esta multitud. la profunda heterogeneidad de la composición del trabajo en el capitalismo colonial y postcolonial afuera de Europa, piensen en el trabajo informal, en las economías populares, bueno, esta profunda heterogeneidad del trabajo en el capitalismo colonial y postcolonial se proyectó en las últimas décadas hacia lo que durante siglos había sido el centro del sistema capitalista mundial, materializándose como condición estructural. Vuelvo una última vez a San Precario. La aparición de San Precario llevó el fundador de la historia global del trabajo, Marcel van der Linden, a tomar la ocasión para recordar la larga historia de la precariedad, justamente para subrayar que en la lucha en contra de la precariedad hay algo más en juego que simplemente la crítica del neoliberalismo y la vuelta a una relación de empleo estándar que se materializó en el fordismo bajo condiciones absolutamente específicas y sobre todo bajo el empuje de grandes luchas obreras. Bueno, mencioné un par de veces el fordismo, el sistema de producción industrial de masa que surgió al principio del siglo XX en Estados Unidos y luego se generalizó en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El fordismo tiene también su historia global, no es solamente limitado a Estados Unidos y Europa Occidental. De todas maneras, quiero desarrollar un par de puntos que me parecen importantes con respecto al fordismo para ver cómo algunos rasgos fundamentales de la precariedad se desarrollaron adentro del fordismo y no con la hegemonía neoliberal en los años 80 y 90. La precariedad ha sido un rasgo fundamental, un rasgo constitutivo del fordismo. pero tenemos que especificar de qué precariedad estamos hablando. En primer lugar, tenemos que analizar la experiencia de poblaciones racializadas y femeninas en la época del fordismo, porque poblaciones racializadas y femeninas de alguna manera anticiparon la experiencia de la precariedad adentro del occidente. Y raza y género son dimensiones fundamentales para entender críticamente la precariedad. Es algo que nos queda más claro hoy que hace 20 años atrás. Raza y género nos brindan otro aporte para entender la genealogía de la precariedad. Tomamos países como Alemania, Francia, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. La transición al fordismo, el gran desarrollo económico de los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial ha sido posible a través del reclutamiento en masa de trabajadores migrantes de varios países, incluidas Italia y España, como sabemos. Las condiciones contractuales, el estatus jurídico, la vida cotidiana marcada por encuentros con el racismo, eran eran todos elementos de precarización radical de estos trabajadores, que ocupaban una posición subordinada en la composición general de la fuerza de trabajo. sabemos muy bien que a partir de los años 80 los rasgos de inseguridad y vulnerabilidad de los y las migrantes se hicieron aún más duros y sabemos que trabajadores y trabajadoras migrantes siguen jugando un papel fundamental en varios países europeos, en sectores estratégicos como la construcción, la logística, el trabajo doméstico y de cuidado. Pero tenemos también que recordar que en los años 50 y 60 los años, las dos décadas del fordismo en Europa Occidental, esta experiencia de precariedad, vulnerabilidad, fragilidad había sido anticipada por miles y miles de trabajadores migrantes. bueno, como mencioné antes hablando del trabajo de precarias a la deriva, el tema del trabajo doméstico y de cuidado que acabo de mencionar ha sido central desde el principio en la crítica feminista de la precariedad sobre el trabajo doméstico hay investigaciones ensayos muy impresionantes en la historia de Estados Unidos me imagino que conozcan por lo menos el concepto de interseccionalidad bueno este concepto ha sido anticipado por mujeres negras militantes en el partido comunista de Estados Unidos en los años 30 y 40 otra vez en el corazón del fordismo hay militantes como Luis Thompson Claudia Jones que escribieron artículos muy impresionantes comparando el mercado del trabajo doméstico que tenía lugar en parques con el mercado de esclavos y estas mujeres negras anticipan temas de la discusión sobre internacionalidad hablando de una triple explotación de las mujeres negras proletarias explotadas como parte de la clase obreras como mujeres y como negras bueno bastante precarias estas mujeres más en general hay que recordar que en Estados Unidos así como en Europa occidental el fordismo se fundaba en el llamado salario familiar family wage lo que significa la reclusión en el espacio doméstico de las mujeres y la invisibilidad de su trabajo reproductivo la salida de las mujeres de la familia que empieza a realizarse en Estados Unidos en los años 60 tiene un rasgo subjetivo de búsqueda y apropiación de libertad que no se puede olvidar aun si constituye también uno de los presupuestos de la crisis del fordismo y de la hegemonía neoliberal la composición y condición contemporánea del trabajo reproductivo social su precarización y su potencia están en el centro de las teorías de la reproducción social que nos proponen puntos de vista esenciales para una política capaz de enfrentar los desafíos de la precariedad voy a concluir ya hablé bastante traté de presentar el concepto de precariedad reconstruyendo su origen político o el origen político de un concepto específico de precariedad y discutiendo algunos elementos de su genealogía que va más allá de su relación con el neoliberalismo me pregunté si necesitamos hoy una nueva invención política un nuevo lenguaje para abrir espacios de imaginación espacios de lucha en nuestro presente por supuesto esta invención solo puede ser colectiva como ha sido colectiva la invención de San Precario lo que por cierto puedo decir es que tiene estar fundada no solamente en la denuncia de la miseria del presente sino también en el descubrimiento de la posibilidad de nueva riqueza por lo que acabo de decir sobre raza y género me parece claro que necesitamos un enfoque interseccional para agarrar la multiplicidad de experiencias de precariedad que cruzan nuestras sociedades y para averiguar las condiciones de posibilidad de coaliciones poderosas de lucha las teorías de la reproducción social que mencioné muy rápidamente nos brindan un aporte fundamental en una conjuntura en que los procesos de precarización parecen cruzar un nuevo umbral cualitativo yo trabajé bastante en los últimos años el tema de la logística y de las plataformas digitales podemos charlar lo más después o mañana pero muy en general puedo decir que la investigación del trabajo digital y de plataforma por ejemplo en los almacenes de amazon nos muestra una desestructuración del concepto mismo de tiempo de trabajo y de las fronteras entre trabajo y vida entre producción y reproducción en el mismo tiempo y es otra diferencia con respecto a los primeros años 2000 estamos mucho más conscientes a través del cambio climático de la precariedad de nuestra relación con el planeta que provisoriamente habitamos el concepto de precariedad existencial ontológica propuesto por filósofas feministas como Judith Butler y Isabel Loray vuelve de gran actualidad en este sentido y nos llama a desarrollar una teoría y una política emancipativa capaz de tomar en cuenta esta precariedad como base para la acción de una nueva multitud gracias por escuchar aplausos gracias